A que la luna cambie de este mismo color Esperaré que adivinen sus besos de amor A que mis brazos se encuentres tan bien Esperaré a que vayas por tu amor A que tu alma me des como yo te la doy Esperaré a que apenas de noche soñar A que de pronto te quiero más o menos Esperaré que las manos me quieras tomar Que en tu lengua no me quieras por siempre llevar Que mi presencia sea el mundo que quiera ser Que un día no fueras sin mi amor vivir Esperaré a que sientas tu estar por ti A que me pidas que no me separe de ti Tal vez jamás seas tú de mí Más yo mi amor Esperaré Que en tu lengua no me quieras tomar Que en tu lengua no me quieras tomar Vivir, esperarte, a que sientas tu estalgo por mí A que me pidas que no me sea para ti Tal vez jamás seas tú débil Mas yo, mi amor, te esperaré Mas yo, mi amor, te esperaré